... ...la gastronomía es una pieza clave en la cultura de Galicia... ...pero tan importante es la calidad de sus productos... ...como la manera de presentarlos ante una buena mesa... ...bienvenidos al Pañuel del Monterreal. En el programa de hoy hablamos con regatistas de élite... ...antes de zarpar a la regata Bayona Oporto. Ya en tierra, hacemos un recorrido para ver... ...cómo hacen el vino del Rosal... ...en una de las mayores bodegas de las Rías Bajas. Y haremos también una parada en el Pazo de Mendoza... ...un restaurante a orillas de la Bahía de Bayona... ...y con una carta incomparable. Seguimos surcando el mundo náutico. Esta vez, seguimos de cerca la baixada Bayona Oporto... ...primera parte del trofeo ibérico de cruceros en Oporto. Una cita deportiva que este año cuenta con Jesús Pintos... ...que retoma el equipo del Fertiberia... ...con la vuelta de una destacada figura de la vela española. El malagueño afincado en Vigo, Laureano Wittner. A bordo del Fertiberia se pone en proa a Oporto... ...pero como ocurre siempre en este deporte... ...la última palabra la tiene el viento... ...y la falta de este hace que el equipo español... ...se quede navegando en solitario... ...ante la retirada del resto de la flota. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El Pazo de Mendoza es un restaurante que elabora comida tradicional gallega con pequeños toques creativos, aunque es en la calidad de su materia prima donde reside su éxito. Estamos en pleno paseo marítimo de Bayona, en el Pazo de Mendoza, un edificio cargado de historia, un edificio del siglo XVIII, en el año 1769, fue cuando de alguna forma se hizo el Pazo de Mendoza. Su antiguo propietario era Don Policarpo Mendoza, antiguo de Ande, la Catedral de Santiago. Es un edificio que está en pleno paseo marítimo, sus murallas se levantan frente al mar, y bueno, pues aquí tenemos un pequeño hotelito con una cafetería, una estupenda terraza y un coqueto restaurante. La carta que utilizamos aquí en Pazo de Mendoza, principalmente utilizamos productos de la zona, ¿no? Pescados, mariscos... Hacemos de alguna manera una cocina autóctona, realzando la materia prima que tenemos aquí, y con unos pequeños toques creativos, ¿no?, que vista un poquito en la mesa. Cocina, principalmente, enraizada con el producto gallego. Pues uno de nuestros platos estrellas es la lubina, pescado de roca, pescado local, tenemos la lonja aquí enfrente, nada, delante mismo del edificio, y todos los días, pues tenemos excepcional pescado, espectacular, que simplemente, pues es vuelta a vuelta en la plancha, un buen aceite extravirgen, una pequeña guarnición, y es un espectáculo. Bueno, y dentro de los platos tenemos un postre exquisito. Tan exquisito que en el concurso Bay de Tapas, pues ha sido el ganador, de alguna manera, absoluto. Fue el más premiado, que es un postre que se llama la cunca, caliente de chocolate con helado de vainilla. Un postre caliente, recién salido del horno, que bueno, pues también es algo que lleva 14 años con nosotros, y que unas 1500 personas lo han probado en un mes, y ha sido el ganador absoluto del premio Bay de Tapas. En el pan, tenemos un pan de maíz, que se elabora solo seis meses al año, pero los otros seis meses no existen. Lo compramos a una señora que lo hace en su casa, y cada día, pues hace una boya de un diámetro de 30 a 40 centímetros, y eso es lo único que hay, se lo vende a tres clientes en el mercado, nos lo vende a nosotros, y es algo exquisito. Porque, de alguna manera, pan de maíz hecho con 100% maíz, es muy difícil conseguirlo, es muy difícil elaborarlo, y, bueno, pues tenemos el gusto de poder tenerlo en nuestra casa. Sí, pues tenemos una gran riqueza, la riqueza de la materia prima. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los pescadores de la cofradía, que de madrugada y por la mañana se atraen a la lonja, a las cinco o seis de la tarde está la subasta, José, nuestro pescadero, nos la remata, nos la trae ya enfrente aquí, que lo tenemos aquí delante, nos la trae para cocina, y en apenas dos horas la estamos cocinando para nuestros clientes. Un manjar algo exquisito y algo único, como no podía ser de otra manera en Bayón. Tenemos, a lo largo del año, tenemos una clientela fija, ¿no?, pues clientes de toda la vida. Llevamos 14 años abiertos, en estos momentos que estamos pasando, bueno, pues estamos encantados porque estamos respondiendo muy bien con nuestro propio cliente, y en verano es cuando tenemos, pues, el turista que se acerca hasta Bayona a pasar el día, a pasar una semana, quince días, a disfrutar de las hermosas playas, de las vistas, de paisaje, un poquito de todo. También tenemos montaña, Bayona conjuga, además de su microclima especial, pues conjuga un poquito de todo. Tenemos mar, tierra y aire. Música 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 Estamos en el Hotel Talaso Atlántico. Este hotel está ubicado en plena costa atlántica, a cuatro minutos de Bayona. Cuenta con 70 habitaciones, una gran área de restauración. Tiene también como servicio complementario una gran guardería y sala de juegos para que los padres que vienen aquí con sus niños puedan hacer sus tratamientos y, bueno, pues tienen una cuidadora que les atiende a las criaturas. Música 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 El hotel realmente tiene varias alturas. Tenemos en la primera fase lo que es el centro de talasoterapia, en la planta cero está todo el área de restauración y la recepción y después en el resto de las plantas están las habitaciones. Contamos con habitaciones todas con vistas al mar o casi todas. Tenemos una magnífica suite y hay dos, New Junior Suite y hay dos habitaciones también que son superiores que está diseñada, digamos, con unos colores que nos evocan al mar, al océano Atlántico. Los cabeceros son de color azul marino y realmente es una decoración moderna que realmente evoca el lugar donde estamos y hacemos honor a nuestro mar. De hecho, el cabecero es la forma de una ola. Música Con una presentación moderna, pero, digamos, utilizamos la materia prima que tenemos en Galicia, que es tan buena, esa materia prima, digamos, le damos forma, pero procuramos realmente no salirnos mucho de los esquemas del desarrollo de la cocina gallega. Música Tenemos todo tipo de clientes, hay gente que viene pues en plan lúdico-terapéutico, hay gente que viene, digamos, a recuperar patologías, bien, problemas de estrés, problemas funcionales, y que utilizan la talaxioterapia como un mecanismo para poder recuperarse físicamente y psíquicamente también. De hecho, ahora acabamos de incorporar un programa, que es un programa de PsicoRelax, que, digamos, todos aquellos problemas que, tanto de adelgazamiento como de estrés, pues incorporamos a unos psicólogos que realmente nos ayudan, digamos, o les ayudan a esos clientes a recuperar su patología, aprovechando, digamos, los beneficios de la talaxioterapia y el trabajo personal de esos psicólogos que realmente les ayudan, digamos, a buscar su puesta en forma. Y uno de los capítulos más importantes es la satisfacción que han obtenido por el trato de los empleados y del personal que trabaja en este centro. Es un trato exquisito, el personal está muy comprometido con el proyecto y entiende que el verdadero rey y el verdadero dueño de este proyecto son nuestros clientes y tenemos que mimarles porque, al fin y al cabo, ellos van a tener que ser los prescritores cuando se vuelven a su casa, ¿no? Y ellos permiten que muchos clientes que nos vienen a nuestro centro vengan porque alguien les habló de que aquí realmente, pues, es un centro agradable, que se trata bien a la gente y que, bueno, y la gente disfruta, ¿no? Y lo tiene todo. Aquí una persona que venga estresada, sobre todo, y que venga con algún problema, pues, esos problemas los va a dejar atrás. Se va a encontrar como en su casa, se va a encontrar, digamos, con un equipo humano que les va a mimar y si eso es ser un hotel de lujo, pues, somos un hotel de lujo, sí. Pues, lo que nos diferencia de otros hoteles es los servicios que tenemos alrededor del hotel que nos permiten a nosotros que una persona pueda pasarse todo un día en el hotel y no aburrirse, estar a gusto y no aburrirse, ¿no? Y eso es fundamental. Contamos con una gran área de restauración. Aquí, digamos, la restauración funciona muy bien. El centro de Tarasso, posiblemente, sea uno de los mejores de España en este momento y pienso que todos los complementos que le rodeen al hotel hacen que sea único y que la gente aquí, pues, realmente repita, ¿no? Porque tenemos nuestros clientes, normalmente, vienen año tras año a nuestro centro, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!